También tú eres el mío, no te preocupes. Los apagaron porque yo suelo gritar mucho. Qué bueno que no los mantienen así. Hola, ¿cómo están? Ustedes vienen de cuarto y quinto paso. 24 horas. Tienen cara como de hora y media. Pero qué bueno que están aquí, entre nosotros. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bien. Bien a gusto, ¿no? Sí, seguro. ¿A quién le gusta estar anexado, no manches? Claudio, ¿por qué no te pusiste tu playera roja? Me da mucho gusto estar aquí con mi amigo. Aquí hay varia gente muy importante para mí. Y les voy a decir por qué, porque se lo decía ahorita al buen Lucio. Antes de que yo llegara, antes de que muchos de nosotros llegáramos, mucha gente ya había estado trabajando para que hoy pudiera sentarte aquí. Y eso es algo que algo me decías hace un rato. Quizás ese hombre de 21 años fue una parte, una pequeña parte de un gran todo para que hoy yo pueda estar aquí hablando. Y yo no hice nada, o sea, yo no hice nada de mi parte. ¿Cómo agradeces eso, cabrón? Gracias, cafetero. ¿Cómo agradeces eso? O sea, ¿quién se iba a imaginar que el Márgaro iba a hacer un evento ahora en un salón? Por ejemplo, el año pasado rentó una carpa y me perdí. Siempre he andado perdido, ¿no? Esa es la neta. Ya cuando me bajo del camión ya andaba hasta las minas, güey, no mames. Hijo de ese pinche madre, ¿no? Me da mucho gusto ver a Claudio Molina, y lo digo con todo respeto. Padrino, Claudio Molina es uno de los veteranos de 24 horas en el rumbo de Iztapalapa, para quien no lo sepa. Y para mí esa gente vale mucho, la gente de tiempo. A mí me enseñaron a respetar a la gente de tiempo, y la gente de tiempo vale mucho, porque son hombres que han hecho lo que nosotros a lo mejor nunca vamos a hacer. Y hay gente que a lo mejor no logra hacer. Lo que hablábamos ahorita, Lucio, los que han recorrido el camino, la gente que ya le ha caminado, le ha formado. Tú también, Claudia. Muchos, o sea, somos muchos y muchas, ¿no? Somos muchos y muchas, se dice a huevo. Ahí traigo uno de a 500 al tiro, porque es lo del chivo de la semana y no vaya a valer verga. Este, qué bueno que no hay familia, qué bueno que estamos en familia para poder hablar, como se debe de hablar en una junta de 24 horas, como se tiene que transmitir el mensaje en una reunión de 24 horas, como es. Estos son rumbos de Gustavo, Gustavo El Bolas, un veterano en A. Estos son rumbos del maestro Carreño, de los viejos de A. Y que Claudio me corrija. Estos son rumbos del maestro Carreón también. Y de Claudio y de muchos que ya anduvieron en putiza para que yo nada más llegara y sentara mis lindas nalgas en esa silla y pidiera una taza de café. Y me pregunto, realmente, ¿te la mereces? ¿Te lo mereces? Y yo contestaría que sí. Porque ese es el gran conflicto del alcohólico. Ese es el gran conflicto del adicto. Sentir que no se merece nada por quien fue y por lo que ha hecho. Dentro y fuera de la agrupación. Más aún dentro, ¿no? ¿Quién no se ha enamorado adentro de un grupo de 24 horas? Digo, yo sé que Claudio no. Márgaro menos. Claudia no, puta, Ave María purísima. No. Lucio no. Lucio es San Lucio, no mamen. Pero yo sí, hijo de la chingada. Yo sí hice lo que ustedes una vez dijeron. No lo hagas, Ricardo. No lo hagas. Porque mira, después vas a andar mal. Después vas a andar rebotando acá. Vas a llegar a las juntas y no te vas a sentir digno de estar ahí sentado. Y no te vas a sentir parte de nosotros. Y vas a sentir que la terapia está dirigida a ti por andar de perro deshonesto. Y vas a sentir... Bueno, también se duele el anexo. Se vale... Yo sé que también entre uno que otro se han de ver ya enamorado. No me digan que no. Ay, 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 ay. ¿A poco las caritas tan serias? ¿Es en serio o qué pedo? Me la creo, ¿eh? ¿Tú crees? Yo tampoco. No, porque... Este pedo... Se llama debilidad humana. Quien ha estado en cuarto y quinto paso. Y la debilidad humana no la sostienes nada más en la noche acostándote y persinándote y ya. No se sostiene así. No se detiene así. No se para así. Se para otra cosa. Pero la debilidad humana no. Y entonces han sido situaciones... ¿Qué tal, mi Lucio? No mames. ¿Cómo no recordar, hijo de su puta madre? Hace años, ¿no? Si hago respeto son los años. Y a mí los años lo único que me han hecho es aceptar más cada vez quién soy. No ser mejor. Yo no sé quién inventó esa situación. El que graba, ese sí es... Padrino, Hare Krishna. El que graba, ese sí, ese sí es santo. Pero el santo es el güey ese que se ponía la máscara, el mascarado de plata. Me da mucho gusto ver a Juan Carlos. Yo no sé dónde conocía a Juan Carlos, en qué table dance o en qué lugar. ¿Por qué no fue en una junta, no? Una vez me llevó a su grupo y, por cierto, a mí me encabrona que te inviten a compartir al grupo y no está el que te invitó. Y no estaba, y no estaba. Ya me la saqué después de 10 años. Me la tenía que sacar algún día, ¿no? Después de 10 años. Y me dicen tiernamente, por ahí la Gaby. Una disculpa al nombre del padrino Juan Carlos, pero andan servicio. No sé por qué siempre pongan de pretexto el servicio. En vez de que digan, pues se fue con su amante, güey. Agarra la onda. Todos tenemos derecho, no mamen, hasta ustedes. Así es que lo que andan haciendo en las noches no hay problema. Es para que ya no se sientan solas. Bueno, solos, perdón. ¿Dónde está el Jota Jota? Me habla y me dice bien merga. Soy el Jota Jota. Acá como si fuera de los Zetas o un pedo de esos, ¿no? Y sí tiene cara el maldito, ¿eh? Sí. Una de mis niñas lo vio y dijo, ay, no nos vaya a secuestrar. Le digo, no. Ese güey no se secuestra ni a él mismo. ¿Qué pediría de rescate por él, güey? No mames. Llévenme al anexo, güey. A ver qué pedo, ¿no? Me da mucho gusto estar aquí. Ver a Lucio. Ver a Claudia. A Claudio. Ver al padrino Juan Carlos. La neta, no sé ni dónde nos conocimos. Ah, tiene mi nombre, mira. Este es para ti, chaparrita. No te preocupes. ¿Dónde nos conocimos? El pedo es que una vez fui a su casa con la corcholata a desayunar y amablemente nos invitaron ahí a comer y empezamos a hablar. Parece una junta al desayuno. Parece una junta al desayuno. Y nunca se van a hacer más y más y nunca se van a detener. Y eso le decía Edward Dowling a Bill W. Nunca Bill. Dicho hace unos días por Monseñor Ocampo, el más viejo en la... relata la historia de cuando un padre jesuita va a visitar a Bill W. Y Bill W, como era un cabrón con una personalidad muy parecida a la de Margarito, egocéntrica en extremo, ego puro, así al 100%. Lo siento, discúlpame que sea tu padrino, pero así es, ¿no? Lo siento, Claudia. Lo tenía que decir. Entonces, se pueden pasar, ¿eh? El café es gratis, no hay pedo, pásenle. Ya está pagado. Entonces, el viejo Tom, que cuidaba la casa del número 124, la calle Clinton, porque ahí la gente se iba a padrinar con Bill. Bill ya tenía 15 años en ese tiempo. Fíjate, 15 años. Se supone que Bill ya tendría que ser el padrino de padrinos, así como Margarito, ¿no? Pero no, Bill estaba tirado en la cama de una depresión que lo estaba matando. De una de tantas depresiones. Por eso es que yo veo aquí a pura gente sobria y a puro sano, ¿no? No, yo últimamente he vivido unos encuentros emocionales. Tú sí me entiendes, cabrón. No sé por qué, parece que me estoy viendo al espejo, güey. Y eso que no he sacado mi otro yo todavía. Pero cuando empiezas a sentir que ya no estás a gusto contigo mismo, que ya las cosas que haces no son suficientes, no son necesarias, no te satisface nada, ni el amor que supuestamente dices tener por tus hijos, por tu familia. Te empiezas a encontrar en una crisis existencial de no saber qué estás haciendo. Llegas al grupo, te sientas, pides un café y dices, ¿A qué vine aquí, cabrón? ¿Para qué estoy aquí? Ahorita yo debería de estar acariciando el penacho espiritual, bañándome. Pues ya llegué de trabajar. Para los que tienen pareja, yo no tengo pareja, güey. Y no vine a hacer promociones, es la neta. Por algo, por algo usted está solo, no creo que por buena gente, por algo se ha mantenido solo. ¿Qué ha hecho con lo que el Poder Superior le ha dado? ¿Qué has hecho? Y entonces, cuando encuentras la insatisfacción divina de la que habla el Padre, son esos momentos en los que no sabes. A mí me ha pasado salir del grupo, se acaba la reunión, todos como tienen a dónde llegar y quien los quiera y los ame y los papache, pero tú te quedas viendo para todos lados. ¿Y a dónde voy, güey? Y empiezas a sentir algo extrañamente. Algo que empieza a rasguñarte las tripas. Algo que empieza a acariciarte el alma, pero no en buena onda, sino en el plan cachondo. Algo que empieza a sacumbirte el espíritu, pero no porque tengas un despertar, sino porque cada vez te sientes más hundido. Y no sabes qué estás haciendo ahí y para qué estás ahí. No sé si a alguien le ha pasado, espero que nunca le pase. A mí me ha pasado millones de veces, güey. Y lo que hago es buscar un alcohólico o buscar un grupo y decirle, ¿sabes qué? Me siento solo, güey. ¿Por qué a la gente le cuesta trabajo decir, me siento solo, necesito ayuda, yo no puedo, estoy carente, tengo complejos, me da miedo? Tengo miedo, padrino, aún con mi tiempo, tengo miedo, cabrón. ¿Por qué a la gente ya no hay temas de esos? ¿Por qué ahora solo hablan de cosas así como, como Dios me lo encontré en la tienda y se fue conmigo a mi casa e hizo feliz a mi familia? Como si fuera tan fácil, ¿no? Por la gracia de Dios. ¿Qué significado tan grande y tan pesado? Por la gracia de Dios. ¿Y saben cuál es la gracia de Dios? Ustedes los de rojo. La gracia de Dios es esta. Que hoy están sentados aquí. Nada más. Que esas dos carnalitas que están atrás, están sentadas aquí. No la voltees a ver, cabrón. Era Coto, volteala a ver, no hay pedo. Las veces que quieras, güey. Y entonces, esa es la gracia. Pero primero hay que aprender qué estoy haciendo aquí esta noche. Y esta noche, ¿para qué vine aquí? ¿Por qué chingados vengo atravesando toda la Ciudad de México para estar aquí? Quisiera decirles que mi vida está llena de felicidad. Sería una gran mentira. Quisiera decirles que mi vida es toda sobriedad. Sería una gran mentira. Quisiera decirles que todo es espiritualidad y marcha sobre ruedas. Sería una gran mentira, cabrón. Y para eso no me contrató Margarito. Porque me contrató, me dijo, te voy a dar mil varos y vas a compartir. Dijo, va. Voy. Por mil varos yo voy. Dos horas. Hasta tú también irías, ¿no? ¿A usted no les va a pagar? Sí, padrino, ya la cagué. ¿Los coordinadores no se les da? Para ellos es de buena voluntad. ¿Sí? Sí. La última taza que tenía así, se la regalé a un disturbio. No te vayas, chaparrita. No huyas. ¿Ya te llegó la terapia o qué? Era broma. Y ahí la tienen a la cena de su casa, como si fuera un trofeo. Después de una bonita experiencia espiritual, por cierto. Y entonces, me da mucho gusto estar aquí, ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Siento que eso es parte de la gracia. Me da gusto porque hace muchos años yo llegué a un anexo. Y en el anexo me dieron de comer, me dieron de vestir, me dieron ropa, me dieron todo lo que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque yo llegué sin nada. Yo llegué sin nada. Nada es nada. Y me da mucha ternura cuando los alcohólicos dicen, ya me voy del grupo y me llevo mis cosas. ¿Cuáles cosas, güey? Es más, tiro mis canicas, ya no juego. ¿Cuáles canicas, güey? Si usted hasta sin canicas llegó, hijo de toda su puta madre. ¿Cuáles canicas? ¿De qué hablas? Llegaste con una mano atrás y otra al frente. Llegaste con la cara cabizbaja, con la mirada hacia abajo, sin ninguna esperanza. Llegaste sin ninguna intención de recuperarte. Bueno, yo llegué así. Ustedes se ven que tienen todas las intenciones. Yo no, cabrón. Me tuve que chutar mínimo unos 20 anexos. Mínimo. No quería. Yo no llegué a Alcohólicos Anónimos, como mucha gente dice. Me llegaba a Alcohólicos Anónimos, así muy románticamente. No, a mí me llevaron. Mi mamá, que ahora ya es mi mamá, ya la quiero, ya la perdoné, ya la amo. El sábado fue su cumpleaños y le canté una canción con mariachi. Yo no sé cantar y menos con mariachi, pero le canté una canción. Y se puso a llorar y me dijo, mijito chulo, hermoso, precioso. Me daba besos por todos lados. Y le dije, lo que una vez pediste fue escuchado. Todas tus oraciones que hiciste fueron escuchadas. Tengo 12 carnales y aquí está el buen Lucio, que no me deja mentir. De los 12, como a 7 anexé en el grupo donde estaba Lucio. Drogos, alcohólicos, borrachas, borrachos. Vengo de una familia adictiva, al 100%. Sí, igual que tú, igual que tú. También, y también era de esos putos que decía, ¿también? También era de esos cabrones. A mí me gusta la terapia, cabrón. A mí me gusta estar ahí atrás respingando y diciendo, háblame de ti. Échale, ábrete en canal, ya dinos la verdad. O sea, no mames. O sea, no mames. Yo amo a esta madre. Yo no vengo aquí por necesidad. No vengo porque me haya invitado Márgaro. No vengo porque quiera conocer acá al padrino. No, o a la madrina, o a la otra madrina, o a la otra madrina. No te chives, madrina. Aquí todos somos hermanos del mismo dolor. Así es que ahorita, como mi hermanita, me vas a dar un abracito y un besito de buena voluntad. Pero todo es de amor y servicio, amor y comprensión. No pienses mal, mal pensada. Ya me imagino que has de estar pensando. Entonces, provengo de una familia adictiva. Yo soy de los más chicos. Soy adicto desde los 12 años. Y le agradezco a Dios ser adicto. Le agradezco a Él que hayan existido los anexos a los que me llevaron 20 veces. Y que en el último, no sé qué pasó, pero me quedé. Y fue gracias a una experiencia de cuarto y quinto paso. A mí me vale madre lo que piensen de los grupos de cuarto y quinto paso. Y me vale madre lo que piensen de los grupos de hora y media. Y me vale madre lo que piensen de los 24 horas. Para mí, Alcohólicos Anónimos es un todo. Es uno solo. Todo habla de un paso. Todo habla de un principio. Todo habla del mismo poder superior. Es el mismo programa. ¿Qué le hacemos a la mamada? Que la corriente tal, que ahora ya los DM, que ahora ya los Díaz Mirón, que los vikingos de no sé qué madre. No, estamos bien madreados, cabrón. Cada quien ya saca su corriente. Aunque se hace el más corriente, no hay pedo. Pero tú ya inventaste tu corriente. Yo voy a inventar mi propio movimiento, padrino. Y se va a llamar. No digas, cabrón. Porque eso que tú hiciste, ya lo hizo mucha gente hace cuánto, Claudio? Hace más de 35 años. Ya andaba por ahí el Atahualpa. Ya andaba por ahí el Perro Callejero. Ya andaba por ahí el Capitán Garfio. Ya andaba Dolmemo Magaña por ahí en Morelos. Ya andaba mucha gente en Putiza con esa idea de hacer corrientes nuevas. Ahora me salen con que ya hay nuevas corrientes. Yo camino mucho por Tepito. No soy de Tepito, pero camino mucho por ahí. Y luego la banda me dice, vente, güey. Vamos a escuchar una junta con tal, con el huevo. Y digo, huevos son los que me faltan para decir la verdad, güey. No mames. Huevos son los que necesito para decir mi verdad. Que me está sucediendo ahorita. Por cierto, no me presenté, pero ¿eso pa' qué? Pues ya ahí se ve, mi luna. Yo me llamo Ricardo. Soy drogadicto. Soy alcohólico. Soy adicto a las relaciones destructivas. Soy un enfermo emocional. Soy neurótico. Y amo estar en una reunión de ADE. Buenas noches, compañeros. Me encanta estar aquí, cabrón. Cafetero, techo humildad. Más caliente, por favor. Ya lo pagó Margarito. No hay pedo, güey. Es como si tú lo hubieras comprado de tu bolsa, cabrón. No mames. Y entonces, este... No te vayas, cabrón. Cada año hace lo mismo. Cada año empieza la terapia y se va. Qué curioso, ¿no? Qué raro es este pedo. Fíjense que mi hija se casa en febrero. Mi hija por la que llegué llorando hace un año. ¿Te acuerdas, padrino? Tú me grabaste. Ahí tengo el disco. Amo a mi hija. Mi hija tiene 24 años. Mi hija estaba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Dígate, Klaus, de la banda, de la banda Pacheca, de la ENA, ¿no? Pero no era Pacheca. Bueno, ella decía que no era Pacheca. Yo de repente la veía medio rara, pero... Tenía un novio que era arquitecto, bien portado. Traía un buen carro, como el del JJ. No sé si sea de veras, o sea, pirata, o sea, robado, no lo sé. Pero traía un carro de esos, ¿no? Mi hija era líder de movimientos católicos para jóvenes. Es decir, hacía retiros espirituales para jóvenes en la iglesia. Cristiana, católica, apostólica, romana, etcétera, etcétera, etcétera. Y era bien movida, cabrón. Yo me la llevé a chambear conmigo dos, tres veces, porque antes de abrir la clínica, la doctora, a quien admiro mucho, mi jefa, mi directora, la doctora Abadillo, mi jefa, la clínica en la que yo estoy, porque es una clínica, es una directora, la conoce Claudia, es una mujer muy preparada, que yo he aprendido mucho de ella. Que dio clases 20 años en la Facultad de Psicología, que tiene muchas, muchas, muchas cosas que ha aprendido, y yo aprendo mucho de ella, la admiro mucho. Y para mí es una mujer muy valiosa, porque además tiene los huevos de vivir sola y de decir, les dice a ellas, no dependan de un hombre, ustedes pueden solas, con o sin hijos. Ella da esos consejos, es feminista. Con ella me ha aventado pláticas 3, 4, 5, 6 de la mañana, de la enfermedad, y nunca acabamos. Entonces, ella, hacíamos retiros espirituales, nos llevábamos a, no era cuarto y quinto paso, nos llevábamos a 30, 40 personas, con unos 10 terapeutas, a la montaña, y hacíamos un taller que se llamaba Amate a ti mismo, que me lo hubiera aplicado yo primero, pero lo hacíamos nosotros, ¿no? Y llevábamos a gente que no tenía nada que ver con el alcohol y la droga, ¿eh? Nada. O sea, no llevábamos adictos, llevábamos papás, mamás, hermanos, hermanas, gente entre comillas normal. Allá botaban los pedos, ya me di cuenta que no era normal, ¿no? Porque se destapaba la cloaca, ¿no? Dice el tata, Dios lo bendiga donde quiera que esté Gustavo, el bolas, se abría la caja de Pandora allá. Yo sé que no es de su agrado de Claudio, porque, pues, no le aguantó su terapia, ¿no? Pero el bolas es el bolas, y estos son los rumbos del bolas, y el bolas chambeó, y mis respetos para un hombre de trabajo, porque si alguien trabajó, ha sido ese cabrón, junto con Ofelia. Yo los conocí hace 20 años, y anduve tres años, Claudio, de su chofer, tres años comprando la comida. Son cosas que no se deben de decir, pero le decía acá a este, a Lucio, si se tiene que enterar la gente que está llegando, que antes de que llegaras, ¿cuántos años tienes, carnal? Ay, chiquito, ¿y tú? Ay, papito, ¿y tú? No tú ya te la cales, te la comes a horrores, ¿tú, mijo? Tú, carnal. Yo a esa edad iba llegando a la penitenciaría de Santa Marta, Catito. Fíjate nada más, lo que son las cosas, ¿no? Y ya había nombres que andaban allanando el camino. Hay que abrir un cantón, que sea 24 horas. Ya había gente con ideas. No estaban sentados ahí perdiendo el tiempo como ustedes, ¿no? ¡No! Ya había gente que estaba ahí sentada planeando, ¿sí o no, Claudio? Digo, Claudio, porque es el más viejo. Mis respetos, la neta. También para ti, padrino. No te enceles. Hablando de cuarto y quinto paso, mis respetos para su grupo. Ya he ido a compartir. Nada más una vez, y no me volvieron a invitar, quizás porque yo creo que dije muchas groserías. Y porque el güey que me invitó no estuvo y me encabronea el chile. Y a mí son mamadas que me invites a tu casa y no estés. Otra vez ya me la volví a sacar. Pero bueno, ya. Octavo, noveno paso, ya. Tan, 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 ya. Entonces el pedo es que ayer iba a venir Barney y sus amigos, ¿no? No vino. Bueno, iba a venir con… ¿Cómo se llaman los personajes que acompañan a Barney? Bueno, Barney y sus amigos, ¿no? Me dan mucha ternura. Yo los respeto a todos. Conozco a la banda, respeto a la banda y cada quien que viva como se le dé su rechingada gana. Yo hoy no vine a hablar de nadie. Vengo a hablar de mí y con eso es suficiente. Yo hoy quiero reconocerme un enfermo más. Yo hoy necesito saber que el problema no acaba cuando termina la bebida y la droga. El problema empieza ahí. Yo hoy quiero reconocer que mi hija vivió abandono por irme con la finta lucio de que todo era servicio, servicio, servicio. Así nos educaron en 24 horas. Mesas de servicio, cámara, todos los servicios, güey. Tenías que pasar de buena voluntad. Y aparte, entrale con una lana. Nada de que el IAPA y la beca del ProSUD. A ver si, espero no meterme en pedos. No vaya a llegar esto al IAPA y nos manden a la verga. A nosotros sí nos dieron. Yo soy de los beneficiados. Y entonces, este, hacíamos esto porque necesitábamos agarrarnos de algo para no beber y no drogarnos. Así nos enseñaron los viejos. Váyase al abasto, váyase a compartir, vaya por un doceavo, atienda a una familia. Después de tres mil juntas, platicamos. A ver, si yo te dijera ahorita a ti, así con tu cara de buena gente que tienes, bonito, chulo, y hasta me gustaste, cabrón. No mames. ¡Chíngate tres mil juntas! Y después de tres mil juntas, tú y yo nos vamos a tomar un café. ¿Qué pensarías? Sinceramente, dilo, no hay pedo, no te van a decir nada. ¿Sí? Yo pensé al revés. Yo dije, ese padrino está pendejo, loco, marihuana, borracho, o qué pedo. O sea, ¿quién chingados va a estar contando tres mil juntas, güey? Para empezar, a ver, cuenta tres mil. ¿Cuántas son? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? No lo sé. Y luego, ¿para qué vergas me quiero tomar un café contigo, güey? Yo así pensaba. No. Mi vida, piensas muy bonito, tú. Yo no, cabrón. Claudio, esa era la terapia. Y yo dije, ah, sí, pues me chingo tres mil, güey, y voy a platicar con él. Y me la chingué, güey. Eso se llamaba estar diario en el grupo. Esos cabrones les valía madre que tú te estuvieras aquí a llorar. Es que mis hijos no los llevo al parque. Chingue a su madre, nunca los ha llevado y ahora menos, puto, siéntese. Coordinen la junta de doce de la noche a ocho de la mañana. Pero no mames, es que si no llego a mi casa, mi vieja va a pensar que ando con otra. No andas con otra, andas con la misma. Síguele, coordina, ya. O sea, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Oye, padrino, ya terminé la coordinación, ya son las ocho, tengo que ir a trabajar. Chingas a tu madre. Antes ni trabajabas, güey. Sácate a la verga, ponte a padrinar a alguien, lávate las tazas, haz algo, sálvate, deja todo y sálvate, pinche terapia tan fea, ¿no? Por no decir otra cosa, güey. Pero, ¿qué crees? Que te quedabas. ¿Qué crees? Te recuperabas. ¿Qué crees? Davas testimonios de tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años, nueve, y los que vengan. ¿Qué obole? Y ahora le dices a alguien, ¿te vas a quedar otro mes más? No, no mames, güey. No mames, güey. Hoy le dije a una de mis aijadas, ¿te vas a quedar dos meses más? Dijo, no, no, no. Abrió sus ojotes así, no. Si yo nada más vengo por tres, ¿por tres qué, güey? Si el tiempo no cuenta, el tiempo es una metáfora, es una teoría. Entonces, hacíamos los talleres, Olga y yo, del ámate a ti mismo, tenían un costo, pero tenían todas las comodidades de un albergue. No era un cuarto y quinto paso, no hablábamos, no decíamos ni una grosería, ni siquiera güey, no, nada. Y participaban 10 terapeutas con 10 dinámicas diferentes cada una, psicólogos, especialistas. Yo ya andaba haciendo mis pininos ahí, ahora me hace burlar la banda porque soy terapeuta con diploma. ¿Qué culpa tengo yo? A mí me dieron unos pinches diplomas por haber estudiado un diplomado de tres años, otro de un año y ahora la banda me dice, ya te crees psicólogo, hijo de toda tu perra madre. Ya se te olvidó de dónde naciste, cómo llegaste. Ya saben, la banda cariñosa, amorosamente, me lo dice y les digo, pues yo no tengo la culpa, güey. O sea, me he dedicado ocho años a estudiar. Don Ray, amorosamente, don Raimundo, me dice, sáquele provecho a todo eso, don Richard. Pues ya he llevado ocho años, ¿cuánto he invertido en ocho años? Pues he invertido en una lana, pasajes, comidas, costos de los cursos, me sigo preparando, yo no tengo la culpa y es más, me vale madre lo que piensen, pues, ¿no? Luego veo esto y me recuerda como una cosa prieta negra que se ponía frente de mí. Mejor lo volteo para allá, no me vaya a despertar la obsesión. Este, y eso me ha dejado otro aprendizaje en la vida, yo jamás voy a dejar de ser un miembro de AD, yo jamás voy a dejar de agradecerle al movimiento de Cuarto y Quinto Paso que me quitaron las losas más pesadas de mi vida, porque si alguien, porque si alguien tuvo el valor, el amor, la dedicación de hacer este trabajo fueron ellos, de no dormir tres noches junto conmigo, de estar ahí hombro con hombro, de llorar conmigo, de no juzgarme, de no criticarme, pásale carnal, siéntate, sírvanle un café por favor a mi compañero, no me juzgaron, no me criticaron, no me dijeron ¿por qué lo hiciste? ¿para qué? ¿hiciste daño? no, no me juzgaron, solamente me dijeron mire, este es usted, me enseñaron mi foto y me dijeron tú eres este, estos son tus defectos de carácter, estas son tus debilidades humanas, estas son tus cualidades del alma, estas son tus virtudes, tú eres este, lo aceptes o no lo aceptes, tú piensas y sientes así, ahora tú decides si todo eso lo entierras aquí o te lo llevas, esa es tu decisión, no es la decisión de nadie, es tu elección en la vida, así es que piénsalo, por lo pronto ahí te dejamos un rato y cuando regresaron les dije ayúdenme cabrón, ayúdenme porque yo desde los 12 años padezco un síntoma llamado abandono, soledad, tristeza profunda, porque a mí la droga me encantó, me gustó el alcohol, el efecto, yo tragué psicotrópicos desde los 15 años, me fascinaban las pastillas, me encantaban cabrón, producían a mí en un efecto, un placebo, puta, me volví un mago cabrón, no, yo era un fardo pero fardo de a de veras, no sé por qué esa extraña sensación de nada más traer dos reinoles encima y decía a robar se ha dicho, vámonos recio, ¿no? toda esa gente que compartió conmigo ya está muerta, pero hoy a hoy entiendo que todo eso tuvo una razón de ser, que había un gran vacío en el alma, que había que llenarlo pero yo no sabía cómo, con quién, en dónde, a qué horas, ni en qué lugar, yo andaba buscando por rutas equivocadas, yo creí que enamorándome a lo mejor de la mujer de mis sueños, ¿no? Entonces te enamoras, yo no sé qué es esa madre, ¿no? Pero te enamoras y dices, no, pues es que con el amor de ella voy a salir adelante, no, güey. Valió verga, güey. Fue peor, cabrón. Fue peor. Y luego vinieron los hijos, no sé si deseados o no deseados, peor otra vez, cabrón, porque voy a volver a retomar el tema de mi hija. Los deseaste, no los deseaste, porque en la tele pasan que que una señora le dice a su marido, ¿qué crees? Pedro, vamos a ser papás. Y Pedro se llena de felicidad y dice, es el milagro, guau, qué felicidad, no, la carga, qué felicidad, no. En la vida real, en la vida de Ricardo, de un adicto, cuando me dijeron, oye, estoy embarazada, ¿qué? Estoy embarazada, no, chinga tu madre, ¿no? Pues avísale a su papá, güey, ¿no? No mames, ¿yo qué, güey? Eran mis tiempos, eran mis tiempos locos, cabrón, y además yo era un celoso en potencia, hoy sigo siendo celoso, ya no en potencia, pero sigo siendo un celoso, cabrón. No huyas, madrina, voy a hablar de mis celos, no de los tuyos, porque la neta hay que reconocer, bueno, yo sé que ustedes ya superaron ese pedo, yo no, cabrón, a mí de repente todavía como que digo, ay, chinga, ¿por qué lo volteas a ver? ¿Qué lo conoces o qué pedo? Y eso que ya estoy recuperado, ¿eh? Y eso que ya soy sobrio, güey, y eso que voy a la hacienda, cabrón, son cosas muy bonitas sentir esas madres, ¿sabes por qué? Porque la gente no se permite sentir, se reprime mucho, y creen, equivocadamente, que llegar al grupo es, ya no te encabrones, ya no grites, ya no hagas mamadas, ya no más dalas, ya no seas infiel, ya no robes, ya no, ya no, ya no hagas nada, vuélvete un santo, no mami, ¿en dónde, cabrón? Dígame, ¿en dónde? Bueno, solamente mi madrina, solamente mi madrina, sí, pues de, de tal padrino, tal ahijada, sí, ahora entiendo todo, 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 y entonces, es imposible, porque lo único que haces, es detener la bebida, eso se llama abstinencia, y ahorita ustedes están en un proceso de abstinencia, contención, es decir, los van a contener ahí guardaditos, para que no se droguen y no beban, los días que estén ahí, igual mi banda, pero cuando salgan, ustedes van a tomar la decisión de qué hacer con su vida, no su padrino, no su guía, no su terapeuta, nadie, ustedes, y seamos sinceros, quien estando ahí, no tiene ganas de drogarse y de alcoholizarse en este momento, yo las 20 veces que estuve, las 20 veces ahí, que estaba sentado pensando, en un pinche Bob Marley, de este tamaño, así de gordote, así, oyendo a los rastrillos, wey, chinga su madre, no hay pedo, wey, no, me acuerdo cuando vino, lo van rockets, no mames, no, no, no mames, en el cine ópera, yo andaba hasta mi madre, hasta mi madre, hasta mi madre de aceites, wey, veía todo entre azul, rojo, anaranjado, verde, y la música, y me sentí un vampiro, wey, porque esa banda era como dark, hace como más de 25 años, ya soy ruco, me veo como de 25, pero ya estoy ruco, y lo acepto, y lo admito, vengan años y cumpleaños, ¿cuál es el pedo? Eso es aceptación, verte al espejo y ver que dices, no mames, wey, y aquí cada vez se ve más blanco, por acá también, ¿y qué? Ahí hay just for men, wey, si quieres, puto, ¿no? Y si no, pues acéptate, cabrón, que estás panzón, pues estás panzón, wey, que tus brazos están flacos, pues están flacos, que tus piernas son flacas, pues estás flaca, que estás desnalgado, pues estás desnalgado, wey, o sea, ¿qué quieres? Oye, pues vete a hacer una cirugía plástica, que te pongan alga, que te pongan pecho, ¿no? Madrina, yo le digo a una valedora de Tepito, que con unos ciento cincuenta, dice, no, mijo, no, hoy con cincuenta varos te pones chula, bella y hermosa, con cincuenta varos, ella, anótenle, ahorita les doy mi teléfono, con cincuenta varos cambias toda tu estética, wey, pero esa es la botarga, eso es lo que se ve por fuera, ¿qué hay adentro de ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Te conoces? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes qué te duele? ¿Sabes qué te hace falta? ¿Sabes qué necesitas? ¿Sabes por qué lloras? ¿Sabes por qué en las pinches noches aún no puedes dormir? Para eso está el grupo de AA, ahí te van a dar la respuesta, seguramente ahí te la darán, en una maratónica, hace años que no voy a una maratónica, y me encantaban, y me encantan las juntas maratónicas, ahora ya no, ya les da sueño, no, ya no puedes desvelar a los usuarios, dicen, el IAPA, yo tengo mucha relación con el IAPA, a última si me escuchan, que me escuchen, me vale mejor, que me corran, que me corran, me vale más, desde los 12 años me han corrido de todos lados, desde los 12 años me han rechazado de todos lados, a los 14 años el amor de mi vida se fue con un pinche mugroso mercadero que vendía fruta, desde ahí me resentí, esa fue la mayor desilusión de mi vida, yo estaba en la escuela orientación para varones, ¿alguien conoció la escuela orientación para varones? ¿no? bueno, le llamaban la correccional, pero se llamaba escuela orientación para varones, yo estuve ahí dos veces, ¿no? no en el tutelar, ahí en la corre estuve dos veces, entonces ahí te educan, padrino, es educación, psicoeducación, parte del aspecto psicosocial para educar y reinsertar a un miembro de la sociedad, no mames, güey, ¿me vienes a vender un número de la rifa? apúntame al que quieras, y por ahí me apuntas tu número, dicen, te van a reinsertar a la vida, ¿qué creen? yo salía a los 17 años, y meses, al mes asalté un camión de la coca, porque antes la coca no traía la caja de registro, lo traían todo ellos, y nada más llegabas con el rofie, no, ¿pa' qué el cuete? no, yo ¿pa' qué les hablo? que yo, la nueve, el cuerno, me pusieron el cuerno, que fue otro pedo, ¿no? pero, y ahorita les voy a platicar, porque fue, y se llamaba Claudia, hijo de su puta madre, no mames, mejor salte madrina, porque ahí va a valer verga, no mames, hija de su puta madre, pero qué bonita experiencia, qué bonita experiencia, y entonces, a mis ahijadas les anotas dos, por favor, ¿no? también, ¿sí? no se te olvide eso, y entonces el pedo, el pedo es que me volví adicto, porque me gustó la droga, yo no le echo la culpa a la droga, yo no puedo culpar al alcohol, yo no puedo decir que mi papá, que mi mamá me mima, no puedo decir tampoco eso, tampoco puedo decir que fui violado a los nueve años, fue un aspecto que marcó mi vida, sí, sí la marcó, sí, sí recuerdo una experiencia dolorosa, como una experiencia de crecimiento, ese tema me lo dio Charlie una vez, el buen Carlitos Vargas, del primer paso en acción, él me dio ese tema, y me puse a estudiar, y me puse de poca madre, una oportunidad, ¿cómo se llamaba? el dolor de crecimiento como una oportunidad para cambiar, cuando la fraternidad quería correr a Bill W del grupo, fíjate viene, Márgaro, escucha, cuando la fraternidad, la mesa de servicio, querían correr a Bill y a Bob del grupo, por las regalías del libro, cabrón, bueno, ese es otro pedo, aguas güey, lo hemos visto, si hablamos de antes, no, hace unas horas hablábamos del chino, que era la Max, tú sabes, puto, no mames, salió del palacio, si a don Memo Magaña lo mandaron a la verga, ¿sí o no? Yo no puedo venir a hablar, aquí hay gente que sabe, se hizo una junta y dijeron, no, Memo, no, y entonces Virgilio se autonombra, fundador de los grupos 24 horas, y no es cierto, él no fue el fundador, el fundador fue Memo, porque Memo cuando llegó, Virgilio tenía una, Virgilio llegó, y tenía un año, Memo ya tenía tres, y esto es contado por don Angusín Granados, que él estuvo ahí, y por Fernando Herrera el Tata, hermano de don Raúl Herrera, mi gran amigo, un veterano, de mucho respeto, me fui una semana de tour con él a Guanajuato, no mames, no mames, diario nos dormíamos a las seis de la mañana, tragando café, y terapia de amadres, después de la junta, güey, de juntas de anexo, de tres, cuatro, cinco, seis horas de empeoradores, que invitan a doce grupos en un día, no mames, cabrón, y todavía llegábamos a, a la casa donde nos quedábamos, y a tragar más café, hasta las cinco, seis, siete de la mañana evangélica, iba el brazo, iba Pipos, iba Raúl Herrera, cerró mi buen hermano, y mi gran hermano del alma, Lalito Correa, en un evento chingoncísimo, la neta, chingoncísimo, el grupo cumplía 33 años, el grupo emperadores, Valle de Santiago, Guanajuato, mi banda, y subirte a una tribuna de 33 años, no es cualquier mamada, como subirte a una de 44, como subirte a una de 51, apenas me subía a una del, ¿cuántos cumple el Estrella de Oriente? 51, güey, y que me invitan a la Estrella de Oriente a cerrar, y luego a cerrar, cabrón, no mames, después de que ya había pasado el Carlos, y toda la caballería pesada, dije, no mames, yo iba bien nervioso, pero pues iba a hablar igual, así, ¿cómo hablo? Pues sé quién eres, no imites a nadie, porque hubo un tiempo en que yo escuchaba el Bolas, y yo quería hablar como el Bolitas, hubo un tiempo en que yo escuché a Israel, en paz descanse, y yo quería hablar como Israel, anoche lo estaba escuchando, con el primer legado, recuperación, una chulada, pinche viejo, se murió hace poquito, Israel del Alfa 1, líder espiritual de los grupos alfas, murió con 38, 39 años de sobriedad, no bebió, murió de diabético, y como a él le gustaba la terapia, hicimos una junta, de las 12 de la noche, a las 8 de la mañana, ahí en la caja, y órale, a participar, a participar todos, ¿cuál Rosario? ni que su pinche madre, una pinche maratónica, dedicada al viejo, en agradecimiento, cabrón, y mira que no fue un santo, fue un verdadero hijo de toda su reina, puta madre, donde quiera que esté, no hay pedo, hay que saber quién eres, entonces eso hacíamos en el taller, amate a ti mismo, mi hija tenía grandes proyectos, me la llevaba a chambear, mi hija tenía un click con la gente, mira mi hija tenía todo, tenía la universidad, tenía un novio, no sé si guapo o no, pásele señorita, aquí es, le podemos ayudar, aquí resolvemos problemas, de relaciones destructivas, mujeres que aman demasiado, siéntese, ahorita una de mis compañeras, se va a acercar, y le va a dar un autodiagnóstico, e información, no se preocupe, y ya usted decidirá, si es parte o no de nosotros, bienvenida. Y entonces mi hija, hace unos días, hace unos meses, deja todo, escuela, proyectos, grupos, todo, 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 novio, carro, todo, 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 por la única y sencilla razón de que en Michoacán, en un retiro espiritual, en la iglesia católica, se enamoró de una niña, y a los 15 días, se fue a vivir con ella, y yo llegué llorando con mi padrino, no mames cabrón, ¿por qué güey? No mames, es al revés, y dijo, es su vida, es su perro, y ella que lo bañe, ¿cuántos años tiene? ¿24? Pues a usted le vale madre, es la vida de ella, no es su vida. No, mándame mi red, pues, ¿no? ¿Por qué? Y entonces, este, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? De repente, volteas a ver alrededor, como has sido una persona, que siempre ha estado concentrada, en lo que piensa, el entorno de ti, te preocupa tanto, chuputa, ¿qué va a decir mi mamá güey? No mames, mi mamá es, apostólica, católica, romana, cabrón, no mames, tengo tías, primas, que son homofóbicas, hijas de toda su reputa madre, ¿no? Tengo parientes que no aceptan, no mames, cabrón, o sea, pensando, fíjate, en el exterior, y entonces, esa vez, desayuné con mi padrino, al otro día, le conté lo que había pasado, mi hija ni siquiera se despidió, solamente, me habló del autobús, me dijo, papá, ya me voy, voy rumbo a Morelia, este, ahí te ves, este, me enamoré, de una chica, creo que es el amor de mi vida, y ya había planes de casarse con ese cabrón que era arquitecto, y pues también hubo, uno, pues no es nada interesado, pues ya le había echado el ojo, no, pues fue en Chenavezota, en Jeta, cuarta generación, padrino, del año, ¿no? Imagínate, JJ ya me veía yo ahí en el Jeta, en servicio, compartiendo y todo, nada interesado el suegro, bueno, no sé si decirle mi nuera o mi yerno, no sé qué pedo, ahí la confusión, pero amo a mi hija, porque eso se llama aceptación, nada más, es su perro, y ella lo va a bañar, ya, pero cuando me dio la noticia, me dijo, ya me voy, y me dijo mi padrino, a mí me hubiera gustado tener los huevos que tuvo tu hija a los 24 años, y de ir tras mis sueños, tras mis ilusiones, pero ¿sabes qué? Vivimos en una sociocultura en la cual nos han frustrado mucho, nos han reprimido mucho, nos han educado en la pinche falsa ideología de premio castigo, de premio castigo, bueno y malo, etiquetas sociales, marcado, eres adicto, eres adicta, eres alcohólica, eres ratero, estuviste en la cárcel, tú mataste a alguien, tú violaste a alguien, tú deseaste tener relaciones con un ser muy cercano a tu familia, ¿cómo se te ocurre solo a un loco? Pues sí, aquí hay un chingo, y yo soy uno de ellos, y cuál es la bronca, a mí nadie me juzgó, nadie me criticó, nadie me dijo, pinche Ricardo, ¿cómo puedes pensar así? Me dijeron, bienvenido, pásenle, ya lo estábamos esperando, siéntese, y escuche, no hable por favor, porque de por sí usted siempre ha hablado puras pendejadas, ahorita no es momento de que hable, deje que pase un tiempo, y yo, a mí todos se me iban llorar y llorar, el último anexo, y entonces viví la experiencia, y hoy quiero hablar de la experiencia un poco, quienes no la hayan vivido, pues trataré de ser muy prudente también, viví una experiencia en una hacienda, siete juntas de preparación y tres días en un lugar que para mí hasta el día de hoy no se me olvida, el misterio, el verdadero misterio del alma, el verdadero misterio de la magia de Dios, el verdadero misterio del amor incondicional, de adicto para adicto, de alcohólico para alcohólico, de que tú no te duermes, yo no me duermo, güey, de que tú no te rajas, yo no me rajo, cabrón, hombro con hombro hasta el final final, no, una chulada, pinches tapiteños son un amor, güey, a mí me recibieron esos güeyes, cuando yo llegué éramos 180 primeras escrituras, no mames, pinche galerón, como es un salón como este, güey, eran como 80 cuartas, como 50 seguimientos, iban como 7 autobuses, y aparte un chingo de carros, íbamos a Cadereyta, Querétaro, no mames, qué bonita experiencia, yo iba bien sacado de onda, pero como yo ya estaba en un grupo de 24 horas, y ya era padrino, porque ahí cualquier pendejo es padrino, sin agraviar a los pendejos, o a las pendejas, ya la vi, ya la vi, ya la vi, se hizo el milagro, güey, se hizo el milagro, se pararon todos ahí en palmillas, a comer, y me dice un güey, qué onda, no quieres un taco, un güey que nunca había visto en mi vida, cómete un taco, le digo, no, no tengo hambre, chido, dice, come ahorita, porque al rato no va a haber nada, neta, y le digo, no, gracias, y era neto, güey, al rato no hubo nada, hasta el otro día, unas maravillosas, y ricas, tortitas, la noche más larga de mi vida, la noche más infernal de mi vida, ahí me sentía como John Constantine, cruzando así, este, infiernos, pero me enamoré de eso, bueno, también de dos, tres apoyos, hay que decir la verdad, no Gaby, solo la verdad nos hará libres, y es que había unas tepiteñas que no mames, bueno, no mames, cómo se les ocurre ir así a apoyar, cabrón, no mames, unas pinches licras bien apretadas, y les vale verga, vive en la rumba, como venga, así, se visten como les guste, y pues tú, en vez de estar escribiendo, estás viendo, no sé por qué en la noche, yo sí, ahora sí sé por qué, cuando empieza el pinche desmadre espiritual, la guerra, y todo ese pedo, empiezas a ver a todos guapos y hermosas, güey, aunque al otro día dices, ay no mames, esa era la vieja que yo estaba viendo, aguanta, no mames, pues me equivoqué, no, pues su pinche madre, me equivoqué, cabrón, no mames, no, pero eso no lo era todo, me empecé a hartar, me empecé a fastidiar, yo llevaba a casa, yo traía broncas muy profundas, miren, yo ya llevaba un tiempo en 24 horas, pero antes que nada quisiera terminar con la experiencia de Bill, Bill estaba en una depresión muy profunda, y entonces ahí se iban a padrinar sus ahijados, y dicen que se escuchaba en las escaleras como alguien arrastraba el pie, y el viejo Tom dice Bill, tocó a alguien más, le abro o ya no le abro, y dice, vale madre, yo con esta pinche depresión, pásalo, dice, y se ve que viene muy mal, porque se oye como arrastra el pie por la escalera, y entonces entra un hombre de baja estatura, canoso, y al quitarse la gabardina, se le ve la estola, la estola es algo que se ponen aquí los sacerdotes, y se da cuenta Bill que era un sacerdote, y se levanta, sorprendido, de la orden jesuita, llamado Edward Downey, y dice Bill W. que ahí nace el quinto paso, que un apadrinamiento de más de 20 años, espiritualmente hablando, no como tú que te apadrinas cada cinco años, y dices, tus pinches padrinos imaginarios, me fui a padrinar, y ¿quién es tu padrino? Uno de un grupo de por allá, de por el centro, no tienes ni padrino, no mames, tú solo te apadrinas cabrón, y entonces Bill empezó a cuestionar al padre, y a decirle, yo sufro, de graves trastornos internos, que no me permiten estar bien, le empezó a hablar de su ira en aumento, de su ira en aumento, quiere decir que iba creciendo su neurosis, de su depresión y de su angustia en aumento, no de que se iban disminuyendo, no, y se le ocurre a Bill preguntarle al padre, padre, cuando voy a empezar a estar bien, dice el libro, transmítelo, que le dan ganas al padre, porque así lo plasma, de darle una cachetada, o sea, de darle un pinche madrazo, y decirle, nunca Bill, nunca vas a estar bien, y eso a mí se me quedó muy marcado, cuando me lo explicó Tomás, porque dijo, o sea, que nunca voy a estar bien, no, no, nunca vas a estar bien, los problemas, todo el tiempo estarán ahí, el hojas sueltas dice, tenga cuidado con la palabra adversidad, porque lo que la gente conoce como adversidad, para usted serán los peldaños, que tendrá que escalar, para llegar al progreso espiritual, si es que quiere, la adversidad, y que es la adversidad, pues es que te esté cargando tu pinche madre, sin dinero, sin trabajo, con pedos, con un chico de broncas, con neurosis, celotipia, depresión, locura, con años, con años, dentro de la agrupación, en el libro, mayoría de edad dice, que para vivir una experiencia espiritual, se necesita estar en el colapso emocional, que es el colapso emocional, aquí tenemos una psicóloga, que nos puede explicar, que es el colapso emocional, pues es eso de lo que acabo de hablar, güey, y quien chingados, no se ha sentido aquí, así cabrón, quien no ha estado aquí, a punto de aventar la taza, y decir, chinguen a su madre ustedes, y sus doce pasos, el padrino Margarito, y todos váyanse a la verga, ya, me tienen hasta la madre, cabrón, yo vengo diario al grupo, le entro con mi séptima, hago lo que hago, y sigo igual, y en mi casa creen que sigo de culero, pues porque eres culero, acéptalo, acéptalo, ese es el primer paso, porque sigo diciendo un chingo de pendejadas, segundo paso, madrina, sano juicio, tercer paso, ponga su vida, y su voluntad, al cuidado de un poder superior, no de su vieja, pendejo, y usted la pone en las manos de su vieja, o de su viejo, según sea el caso, ya les dije que no hay pedo, y ahorita les voy a decir por qué, amo, y por qué apoyo la diversidad, LGBT, T, 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 y les voy a decir qué significa, trabajo en una comunidad de pacientes con VIH, soy terapeuta voluntario, quiere decir que ahí no cobro, doy consulta, gratis, a la banda, que anda en crisis, a la banda, porque tomar retrovirales, no es cualquier mamada, tomar retrovirales, es tener alucines, es tener sensaciones como si anduvieras drogado, porque los retrovirales son fuertes, hay que saber de esas cosas, también cuando vas a atender a un paciente así, cuando alguien te llega al anexo, con esa situación, hay que tener cuidado, por eso está clínica condesa, donde gratuitamente te explican de todo eso, y te dan el apoyo, pero lo más curioso es que el padre dice, nunca vas a estar bien, Bill, y a Bill le quedó muy claro, después de quererle dar un cachetadón, dice que le dijo, mira Bill, voy a citarte una parte del Evangelio de San Mateo, donde dice así, bienaventurados los pobres y hambrientos de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, y cuando llegué a 24 horas, hora y media, o cuarto, quinto paso, me encontré a puros, pobres y hambrientos de espíritu, igual que yo, yo llegué hambriento, ahora con mi terapeuta, yo tomo terapia, me vale madre lo que piense, siempre me ha valido madre, siempre tiene un frutero en su casa, y antes de entrar siempre me dice, cómete una fruta güey, me la como, luego entra con botana y dice, come algo güey, mira preparé un té con miel y unos menjurjes, él es psicocorporal, este Gaby, trabaja energético, core, trabajamos con todo lo que es el cuerpo y la energía, chingón, me siento muy a gusto ahí, me dice, ¿sabes por qué me quedé, obviamente la base de este güey es gestal, ¿sabes por qué me quedé en esto? Porque me di cuenta que siempre he tenido hambre, y empecé a buscar de dónde venía mi hambre, y mi hambre venía desde niño, como todo te rebota siempre, y yo me di cuenta que de niño fue un niño con mucha hambre siempre, yo siempre anduve pidiendo comida regalada, yo sé quién no, pero yo siempre anduve pidiendo comida regalada, yo cuando andaba bien pasado, yo pasaba revista por los tacos, las tortas, las hamburguesas, era de buena voluntad o a huevos, no era de que, te he hecho humildad con una hamburguesa, dame dos para llevar, y no la hagas de a pedo, porque me llevo todo, de buena voluntad, bienvenidos los pobres y hambrientos de espíritu, ¿por qué te da tanta hambre en el anexo? ¿por qué llega un momento en que el método de la sustitución del alcohol y la droga se vuelven esa ansia por comer y comer y comer, y tú crees que estás en recuperación? No, es que ahora sí, ya estoy en recuperación, no mames, ya me da hambre, antes no comía, no, yo he visto a gente llegar que parecen viejitas, y de repente las ves salir y dices, ay mamacita, no mames, ¿qué dan en crisol de comer? no mames, hija de tu puta madre. Pobre, pobre y hambriento de espíritu, y yo soy ese. Y así llegué a cuarto y quinto paso, creyendo que ya me sabía los doce pasos y el libro azul. La peor pendejada que me quise poner a debatir con un cabrón que sabía de literatura, que había estado más de dieciocho años en hora y media, se la sabía de todas a todas. Había sido RCG, ROY, miembro del comité, no, no, y yo ya iba de anexo, ese es el pedo de nosotros los de anexo, no, no somos dejados, no somos pendejos, este, no nos dejamos, siempre nos defendemos, me encanta cuando sacamos la charola y digo, yo vengo de 24 horas, no hay pedo, ¿cuál es el pedo? Ah, pues yo de cuarto y quinto paso, yo soy de hora y media, nos charoleamos siempre como si, como si fuéramos otros, pero somos los mismos, güey, es la misma, la misma fraternidad, es la misma gata, güey, nada más que revolcada de diferente forma, ¿no? Pero es el mismo programa, y yo le he entrado a todo, a todo, a todo, ¿por qué? Por necesidad, hoy estoy aquí por un sentimiento nada más llamado gratitud, hoy estoy aquí porque aquí me salvaron la vida, cabrón, hoy estoy aquí porque aquí me quitaron de beber y de drogarme al principio, lo demás corre por tu cuenta, usted tendrá que aprender una nueva forma de vida, dice el principio, usted tendrá que aprender una nueva forma de relacionarse, con otros, dice el principio, usted tendrá que aprender una nueva forma de vivir, solo o con familia, con dinero o sin dinero, finalmente su recuperación no depende de ningún ser humano, depende de su relación con Dios y con sus semejantes, ¿y quiénes son sus semejantes? ustedes, ustedes, somos semejantes, somos iguales, no ando buscando a mis semejantes allá afuera, no más, ahora aquí no se trata de venir a figurar a ver quién es, bueno, es otra historia, yo sé más, yo sé mucho, yo sé, no, aquí no, güey, te olvidás, vete a la Nahuac, vete al Poli, vete a la UNAM, ¿quieres figurar? vete allá, aquí no, güey, aquí no vengas a buscar prestigio, dentro de los desprestigiados, güey, aquí no vengas a buscar, relucir entre la miseria, porque estás con los verdaderos miserables, no con la obra de teatro, estás con los miserables, porque dice un maestro oriental, llamado el Dalai Lama, solamente quien conoce la miseria, podrá comprender la miseria de otro, mientras no conozcas tu miseria, no podrás conocer la miseria del otro, y entonces me di a la tarea, de conocer mi propia miseria, y empecé a darme cuenta, a través del inventario, de que no era el pedo con mi padrino, de que no era el pedo con mi papá, de que no era el pedo con mi mamá, de que no era el pedo con la sociedad, cabrón, el pedo era yo, y ¿sabes por qué? porque no me aceptaba, porque no aceptaba a quien era, no aceptaba ser adicto, no aceptaba ser un alcohólico, no aceptaba ser un fracasado en la vida, no aceptaba no ser un donadie, no aceptaba no tener familia, no aceptaba que las mujeres me tenían miedo, por mi cara de perro, y ahora solitas se acercan, bueno, eso es otro pedo, no aceptaba nada, y entonces empiezas a vivir aislado, dentro de una agrupación aislado, tú dices que vienes a hacer la unidad, yo lo dudo, porque realmente empiezas a criticar, no mames, yo no hubiera hecho el evento aquí, mira, ni lleno está, y lo que va, no, vale verga, o sea, parece que te contrataron de pinche auditor, hijo de toda tu puta madre, ¿no? no, ¿cuánto dinero no se va a llevar el padrino Margarito? no mames, pues de las séptimas, las rifas, más lo que entre, no, esto es un negocio, voy a ponerme anexo, y empieza la locura, te empiezas a desviar, y empiezas a ver esto, no, de seguro el padrino anda con la madrina, y si anda, ¿qué? ¿qué? ¿quieres que ande contigo o qué? ¿o estás frustrado porque, porque a él sí le hizo caso, y a ti no te hizo caso? Yo jamás he estado peleado con eso, ni voy a estar peleado con eso, yo me quedo con que, aménselos unos a los otros como yo los he amado, ya, amén. Gracias Claudio, yo sabía que contaba con tu apoyo. Y entonces sucedió, que tuve tres simulacros de matrimonio, y ni uno funcionó, y empecé a echarles la culpa a las mujeres, pues es que no entienden, que yo soy servidor de 24 horas, y que todo el día tengo que estar en el grupo, no, wey, usted evade. Hay cosas que sí hay que hacer en el grupo, hay responsabilidades, hay tiempos, cada lugar tiene su lugar, y cada tiempo tiene su tiempo, el aquí y el ahora, es el aquí y el ahora. usted no se preocupe, porque qué va a comer mañana, pasado mañana, viva solo el presente, nada más, pero si lo vas a vivir, siéntete, o sea, siéntete, güey, o sea, si te vas a encabronar, permítete estar encabronado, no te reprimas, aunque seas madrina o padrino, aunque hagas oración o no, aunque ya tengas, más escrituras que Moisés, no hay pedo, porque a veces la gente, tú lo sabes, no se permite sentir, sus emociones, ni sus sentimientos, y llegan al grupo, ando mal, ¿qué tienes cabrón? pues es que, mis pinches celos no me dejan, vívelos, vive tus celos, vívelos, no, no mames, voy a llegar a ahorcarla en la noche, vive, vive la emoción, no huyas de ese sentimiento, porque al huir, al evadir, te estás reprimiendo, y eso, a la larga, te va a generar un conflicto emocional, del cual quizás no pueda salir, por mucho tiempo, quizás te lleve hasta el psiquiátrico, quizás te lleve a otra parte, no lo sabemos, la psique humana es muy cabrona, hay que tener mucho cuidado, no crean que acá arriba las cosas se mueven también, no crean que te tomaste la leche, la lechita del gato, y no pasó nada, no, güey, aguanta, no creas que piensas así de bonito, porque, porque eres tan buena gente, no, cuando empiezas a pensar retorcidamente, no, los resortes ocultos, de los que habla la literatura, cuando empiezas a generar, ya con años, dices, ay, güey, ¿por qué tengo estos pensamientos, cabrón? No mames, me voy a ir a padrinar, es normal, es natural, porque son instintos naturales, porque son cosas naturales, que le pasan a toda la gente, el pedo es que no toda la gente se atreve a hablar de esto, cuando te da el pinche síntoma de sentirte el dueño del grupo, por ejemplo, a mí una vez me pasó, una vez me sucedió, me sentía el dueño del grupo, cabrón, del Nueva Identidad, no, eso no lo conociste, ¿verdad? Una clínica de poca madre, en la entrada hay un león, disecado así, esa casa había pertenecido al hijo del mayo Zambada, y entonces fue incautada por gobernación, y después mi carnal y yo ganamos un concurso, y nos rentaron la casa en una madre, es una residencia de alto pedorraje, esa clínica está hermosa, cabrón, pero aquí hay algo que quisiera resaltar mucho, el orgullo, la soberbia y el ego, tus grandes amigos que no te van a abandonar nunca, güey, que te empiezan a hacer creer, que tú ya eres dueño del grupo, que tú ya eres el propietario del grupo, que ya tienes las escrituras del grupo, y entonces ya decides quién entra y quién no entra, ¡a chingar! Tocan a la puerta y dicen, ¿quién es? No, pues es un anexado que ya recayó como 20 veces, mándalo a la verga, aquí no queremos cascajo, pero si fuera una compañera, 19 años, no mames, le sobrarían padrinos, güey, y todo sobre sí, lo que necesites, yo te llevo tus cigarros, tus galletas emperador, tu coca, no hay pedo, ¿no? Y empiezas a dirigir en base a lo que traes adentro, para mí este es el verdadero lenguaje, Gaby sabe muy bien, si alguien está enojado, el enojo no entró de afuera hacia adentro, es decir, Claudia no me hizo encabronar ahorita, yo ya estoy enojado, lo que hay dentro de mí es enojo, lo que va a fluir y a salir de mí se llama enojo, y así te vas a comportar con quien te tengas que comportar, porque eso es lo que traes adentro, y ahí vele buscando por ahí, por ahí vele buscando cuál es el mal que te atañe, cuál es lo que te trae aquí, qué es lo que te tiene aquí esta noche sentado, tragando café, fumando, a qué veniste, por qué te encuentras esta vez aquí, yo vengo por gratitud, yo vengo a agradecerles que me salvaron la vida, hace mucho tiempo ya, para mí el tiempo vale oro, y no lo desperdicio, y si puedo aprender algo lo aprendo, y de repente me llevo a la montaña, a la banda del 24, vámonos cámara, decía una vez, me regañó, me regañaste cabrón, no güey, es que el pedo espiritual lo tienes que hacer, no yo que el Correa y yo estamos locos, y el pinche Chava, y en una camioneta que echamos un chingo de cabrones, les dimos unas juntas de preparación, y vámonos para el cerro, y que empieza en la noche, y dicta la primera pregunta, y no hay pedo, acá está, no hay pedo, y como va, una experiencia, hermosa güey, hermosa, preciosa, cuando me dio un abrazo con Lalo, en la cadena de despedida, nos pusimos a llorar, nos pusimos a llorar como dos niños, así de, de agradecimiento, de felicidad, de decir, que la misión se había cumplido, fíjate, eran más escribientes que padrinos, eran como 15 escribientes, y nada vamos a ver, como cuatro apoyos, Gaby, no mames, y yo fondeando en la noche, qué vamos a hacer, qué va a pasar cabrón, no mames, no, y en la noche, y ya, no, y tu puta madre, y una cocinera que me dice, ya, siéntate güey, estás bien pinche enfermo, ¿qué no puedes repetir? A ver, ¿cuántos se chingas de sábado para el domingo? Pues unos dos, ahí está, ¿cuántos somos? Contando al cocinero, somos seis, ahí está, de a dos, y que nos esperen dos, y un volado, a ver quién se chinga a otro, ya deja de estar chingando, no que tienes fe, pendejo, no vienes a hablarles de fe, estos güeyes, no estás hablando de un poder superior, de que no pasa nada, de que hombro con hombro, de que aquí vamos a estar, y en eso que se le ocurre llegar a Lalito, a las doce, no, a las dos de la mañana, yo iba saliendo de la sala de primeras, y veo por la montaña, cómo venían un chingo de velitas, como si fueran a pedir posada, y ya venían como veinticinco cabrones, güey, no mames, órale puto, sigue reclamando, sigue chingando la madre, me puse a llorar, cuando ve a Lalo le digo, pinche carnal, no mames, dice, no güey, yo todo el día anduve sobres, secuestrando gente, para que viniera a padrinar, que llega con la banda, tuvieron padrino y oreja, todos, güey, chinga a su madre, salió la experiencia, de poca madre, no son las cosas como yo las quiera dirigir, nunca van a ser como yo las quiera dirigir, yo no me puedo sentir dueño de esto, nadie es dueño de esto, aquí no hay autoridades, aquí no hay jefes, aquí no hay nadie que sea el dueño de nada, segunda tradición, solamente hay fieles servidores, bueno, eso de fieles, quién sabe, servidores, todavía, pero aquí hay solamente servidores, no hay dueños, no hay dueñas, más sin encambio, yo me he encontrado con un chingo, de ojetas y ojetes, que se sienten los dueños, no mames cabrón, imagínate, el otra vez estaba en una clínica, y toca a una señora con su hija, vengo a pedir ayuda, la niña se veía muy mal, 14, 15 años, solventes cabrón, yo estaba cenando ahí con Geraldine, en aquellos tiempos, cómo no recordar, una ensalada, después de salir del spa, obviamente, porque en esa clínica había spa, y entonces yo dirigía una sesión terapéutica, adentro de un spa, este, Klaus, los metía en un ejercicio de una meditación, una dinámica, y en el spa, adentro, luego salías, y te daban unas como vitaminas, y te daban un masaje, era una clínica cara, ahí me metió a trabajar la hiera, la hiera en ese tiempo era, o sea, era otro pedo, y entonces tocó la puerta una señora, y le dijeron, mire, aquí cobramos tanto, 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 tanto y tanto, y la señora dijo, no, yo no tengo para pagar, lo sentimos, pues llévese a su hija, ¿saben qué sentí? ganas de pararme, y aventar el plato de comida al puto ese, al director, güey, que no sé si, ya no sé ni, ni si son, o no son alcohólicos, la neta, luego, me queda más que han de ser alanones, y se vienen a meter aquí, de pinches espías, o han de ser de alatín, y vienen a ver aquí, a ver qué aprenden, ¿no? o ni adictos son, cabrón, ¿no? Ahora que he estudiado, me doy cuenta que la adicción se mide, ¿no? Estás de acuerdo, para declarar un adicto, hay que hacer una cierta, pruebas de medición, pruebas psicométricas, HTP, y cuanta su puta madre, para poder dar un buen diagnóstico, basado en el DCM-5, ¿no? Ahora es así, mi Claudio, ya no es como antes, de que todos, a todos pelones, y chinguen a su madre, no, ya no, solamente este que está loco, ¿no? Va saliendo, va saliendo del fray Bernardino, hay que entenderlo, ¿no? No hay pedo, ¿no? Y entonces, es culero, güey, porque dice la tercera tradición, ¿qué hubiera hecho el Todopoderoso? Tú no eres nadie aquí para correr a alguien del grupo, para cerrar las puertas a alguien, por muy ojete que sea, porque nada más venga aquí a ver a ver qué pesca, porque nada más venga a ver aquí a ver a quién chinga, porque nada más venga aquí a sentarse, y no le entra a la séptima, ¿a ti qué te importa, cabrón? ¿A ti qué te importa, cabrón? Esto no es tuyo, palabras sabias del maestro Carreño, esto no es tuyo, pero todo es tuyo, achigar, esto no es tuyo, pero todo es tuyo, si tú lo decides, por los años que tú lo decidas, y entonces yo he tenido que, me han tenido que, la vida me ha tenido que poner a adversidades de este tamaño, una vez con una hija pequeña en el hospital, una vez con el asesinato de mi sobrino, el campeón, Lucio se acuerda, yo llegué muy mal al grupo, yo tendría como unos ocho años en aquel tiempo, y lo asesinaron de una manera muy vil, y muy desgraciada, y entonces te acuerdas también, bien que tú también te comiste dos, tres pescados en el pasado, lo que se siembra hay que cosechar, y entonces cuando vi a mi sobrino en las, en las páginas principales del periódico, mi mente generó vengarse, yo no generé apadrinarme y pedir perdón, mi mente generó, me fui a formar al sur, porque los agarraron y se fueron al sur, y quiero decirles que yo estuve 15 años en Harvard, y no les vine a presumir, estuve 15 años en Harvard, no por buena gente, sino por culero, pero ya lo superé padre, ya lo acepté, ya lo escribí, ya me perdoné también, ya hice mi reparación de daños y todo, ya, chinguazo madre. Y bueno, saqué una lana y la cambié por billetes de a 20, de a 50 y de a 100, y entonces yo sabía a quién iba a mandar con uno de a 20 a buscar a fulano para darle uno de a 100, yo quería que mínimo se los, los torturaran, que me regalaran un ojo, o un dedo, que me dijeran, ya los violaron como 15, no hay pedo, yo no quería que los mataran, pero aquí la magia, lo que ocurre aquí en esta sesión, lo que pasa aquí extrañamente, cuando no sabes tú, ni quién es, el que está operando, esa vez me tocó, ir a parar a Tlaltenco, con Carlitos y con Pera, regálame un café, te he hecho humildad, porque me vieron en la tribuna cómo estaba de mal, yo hablaba de venganza, de muerte, ya con ocho años dentro del grupo, yo no me iba a quedar así, mi cuñada entró en locura, y en la locura, en el velorio me dijo, ven, me metí un cuarto y me dijo, tú no me puedes fallar, tú eres el único, que me va a ayudar, lo que se necesite, mi Richard, el dinero que tengas que soltar, pero los quiero muertos, a todos, eran cinco cabecillas, uno se fue al tutelar, a ese no le podíamos hacer mucho, para los del sur, porque pregunté, investigué, quién está en el sur, está mangano, sultano, perengano, no hay pedo, la banda, yo sé cómo, yo viví ahí en Harvard, un chingo de años, yo sé cómo, y entonces aún, con toda mi pinche gravedad, ese día fui a dejar a mi hermano con Gina, anexado, hasta la madre el gallo, hasta la, como siempre, hasta la madre el gallo, llegó, mi hermano se empedó, quiero decirles que desde esa fecha, hasta el día de hoy, que ya son más de, más de diez años, mi cuñada quedó loca, ya no lo superó, mi cuñada está bajo tratamiento psiquiátrico hasta la fecha, yo no sé qué se siente, ni quiero sentirlo, ni me imagino, ni quiero imaginarlo, si cuando mi hija se enferma, y está llorando, y le duele su pancita, o su cabecita, yo quiero ponerme a llorar, yo quiero un chingo a mi hija, la adoro, es lo máximo en la vida para mí, pero no por eso estoy aquí, yo estoy aquí por agradecimiento a, a la fraternidad, a lo que han hecho conmigo, y a lo que hicieron conmigo, y a lo que siguen haciendo hasta el día de hoy conmigo, porque esto no termina, hasta que se termina, y esto hoy no va a terminar, falta mucho tiempo, faltan muchos años, para que el grupo, solo por la gracia de Dios, para que el grupo de Juan Carlos, para que el grupo de la banda, para que Crisol, para que todos los grupos crezcan y florezcan, porque para eso fue escrito este pedo, no para que se cerraran los grupos, por ahí andan dos, tres putos maricones diciendo, que doble A va a desaparecer, primero desaparecen esos pendejos, esto no va a desaparecer nunca güey, esto fue creado por la gracia de Dios, esto es obra divina de Dios, del que quiera creer en él, yo no vine a hablar de él, vine a hablar de mí, yo le digo gran misterio, porque para mí es un misterio muy grande, que no he alcanzado a descifrar todavía en mi vida, pero ha hecho grandes cosas, he sentido grandes cosas, nunca he visto nada, pero he sentido grandes cosas, esa vez, en aquel inventario, cuando estuve entregando todas mis cosas, yo solamente sentí, padrino, no había nadie, se los juro por mi vida, que no había nadie, y solamente sentí que yo estaba acostado en el suelo, inclinado, mi frente estaba en el piso, estaba de rodillas, mi padrino había ido por una jarra de café, ya era de domingo para, ya era la mañana del domingo, como a las ocho, nueve de la mañana, y sentí claramente como alguien se acercó, y desde mi nuca, con la energía de su mano, me acarició hasta la espalda, yo no sentí escalofrío, ni se me enchinó la piel, ni nada, solamente sentí algo así como, ya pasó mijo, ya estuvo, ya, ya cálmate, ya se acabó la guerra, ese día dejé de beber, fue gracias al anexo, yo estaba anexado, y me dejaron ir a escribir, ese día dejé de beber, después de 20 anexos, después de 15 años en Harvard, ese día dejé de drogarme, ese día cuando abrí los ojos, y vi a Chucho, que era mi padrino, Chucho Iras, lo vi bien guapo al cabrón, y a mí no me gustan los hombres, pero una noche antes, le veía como cara de monstruo, así, como que la boca se le movía, y ya cuando lo veo bien, está riendo, estaba de mi pre, solo encontré un espejo, nosotros somos espejos del alma, solo encontré mi espejo, y mi espejo esa noche, me dijo, no hay pedo, ¿dónde andabas? no lo sé, dice, ¿cómo te fue? ¿a dónde fuiste? le digo, no sé, pero me duele mucho mi cabeza, dice, recuéstate un rato, no pasa nada, ¿cómo te sientes? le digo, no sé, pero tenía muchas ganas de llorar, y me puse a llorar, yo tenía años que no lloraba, cabrón, y lloré, 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 me dijo, lo que acabas de vivir es una experiencia espiritual, no le pongas otro nombre, eres doble A, ¿verdad? le dije, sí, ya tengo un tiempo en el grupo, eres de anexo, sí, bueno, no hables de esto con nadie, porque nadie te va a entender, no le busques respuestas a eso, no le busques racionamiento a esto, no lo cuestiones, porque le vas a romper su madre, solo les aconsejo, bueno, yo no doy consejos, yo solamente le puedo decir a la banda que es drogadicta y alcohólica, ya dentro o fuera del grupo, que están llegando, que están empezando, o que ya están militando, que vale la pena, vale la pena rayarse el tacuche, decía el samurái, vale la pena rayarse el tacuche, o sea, bajarse del pinche ego, y vale la pena, ver tu radiografía, ver tu fotografía, ver quién eres, cabrón, qué es lo que te pasa, qué es lo que te duele, qué es lo que te acontece, por qué, cómo, cuándo, y dónde empezó este desmadre, por qué estás aquí esa noche, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que te marcó en la vida, cabrón, que tanto te duele, que no has podido hablar, que no has podido liberar, ni en una noche, ni en dos, ni en tres, ni en los años que llevas, qué es lo que te cuesta tanto trabajo decir, qué es lo vergonzoso, qué es el escozor que te provoca hablar de estas cosas, hay un lugar reservado para ello, vivan la experiencia, quien no la ha vivido, vivan la experiencia, aquí hay gente sabia, son portadores del cuarto y el quinto paso, les pueden dar informes, para mí, como drogadicto, como alcohólico, como cábula, como alguien que había vivido en la calle desde los 12 años, fue la mejor medicina que pude obtener, ya después supe que le llamaban el bálsamo del amor, pues fue el bálsamo, porque personas que no conocía, se volvieron mis grandes amigos, inseparables, ahí pude entender por qué mi papá jamás estuvo conmigo, ahí pude entender por qué mi mamá jamás estuvo conmigo, ahí pude entender por qué ese asunto de la violación, ahí pude entender por qué después yo tuve que rebotar la copa y hacer lo mismo, ahí pude entender por qué fui un delincuente, ahí pude entender por qué me gustaba traficar drogas, ahí pude entender por qué había privado de la vida a alguien, ahí pude entender por qué estaba resentido con las mujeres, ahí pude comprender mil cosas, pero lo más chingón fue que me pude conocer, lo más hermoso fue que pude conocer al Richard, lo encontré, no sé dónde lo había perdido, pero lo encontré otra vez, fue lo más chingón, desde ahí no lo he soltado al puto ese, desde ahí lo agarré y dije, arre con la que barre, yo no lo suelto mijo, y la hemos pasado, y la hemos vivido, y la hemos trascendido, y así ha sido durante mucho tiempo, aquí y en donde sea, con adversidades, con problemas, pero también ha habido chidas, también ha habido buenas, también vine a hacer a mi hija estrella aquí, en este lugar, también fue una bendición cuando estuve en el hospital, por un accidente en terapia intensiva, y toda la banda estuvo, me hablaba cada cinco minutos el Carlos, me hablaba Don Ray, me hablaba Fidel, me hablaba la banda, y decía, que necesitas, tú no te la hagas de a pedo, lo que sea necesario, tú no estás solo cabrón, sentir el apoyo incondicional, de la banda cabrón, toda la banda del Temazcal, ahí estaba conmigo güey, ya en esos años, ya iba el Temazcal, y mi hija estaba en terapia intensiva, mi hija tenía tres años, y se cayó de unas escaleras, como de dos metros, de pura cabeza, y es bien culero, Yami, cuando te dicen, fírmale aquí, la vamos a pasar a terapia intensiva, la van a entubar, le van a meter unas ondas, y despídete de ella, porque no sabemos, sinceramente, si regresa o no regresa, su mamá ya se había desmayado en la sala de espera, entró en histeria, pues normal, eso le pasa a las pinches culeras, que dejan de ir al grupo, ella era de cuarto y quinto paso, y dejó de ir al grupo, sintió que después de su último mantenimiento, ya estaba limpia como la nieve, y dejó de ir al grupo, y así se la llevó, y entonces entró en una crisis de histeria, en una crisis de ansiedad, y los médicos me dijeron, saca a tu esposa de aquí, yo no sé, yo no sé de dónde, de dónde le salen a uno tantas fuerzas, en ese momento, hoy sí les puedo contestar de dónde, de aquí, de lo que aquí he aprendido, cabrón, entonces le dije a su gente, ayúdenme a cargarla, sáquenla, pónganle alcohol, llévensela, y me dijeron, firma este documento, le digo, ¿para qué es? Es que tu hija se va a terapia intensiva, y despídete de ella, porque no sabemos si va a regresar o no va a regresar, tiene tres años, yo firmé, en ese momento todavía no lloraba, firmé, automáticamente, así como por inercia, y le dije, al rato te veo mi amor, dice, ¿a dónde me llevan? Le digo, vas con otros doctores, pero aquí te espero afuera, no hay pedo, yo aquí voy a estar, y entonces empiezan a llegar a tu mente, todos y cada uno de los recuerdos, desgraciadamente así es, que crees que son como los cheques en blanco, que no existen, que crees que son como los pagadores, que no existen, que crees que son como los, ¿cómo les llaman? como los saboneros que te vienen a cobrar, todas las que has hecho, no es cierto, fue un accidente, nada más, deja de meterte mierda a la cabeza, ya suficiente tienes, porque a mí me educaron así, te va a llegar el cobrador y a ver, ¿qué vas a hacer hijo de la chingada? coja hoy y pague después, no hay pedo, si la alcanza para el cambio, pues da esta propina, y si no pues nosotros la damos por usted, pero todo se paga en esta vida, pinches padrinos moralistas, hijos de toda su puta madre, pero ya los quiero, ya los amo, amo a la fraternidad, y eso lo aprendí de don Pepe Ocampo, que dice, voltea, voltea a ver a todos tus compañeros, velos muy bien, visualízalos, ¿ya los viste? Sí, voltea a ver de quién estás rodeado, pues empiece a quererlos y amarlos, porque ellos serán sus compañeros de viaje, durante muchos años, y más le vale que lleve con ellos una buena relación, ¿y quién creen que estuvo ahí? La banda, el ajatoro, el ajatoro parecía indigente, cuando bajaba a la sala de espera, estaba acostado en unos periódicos, sentía bien culero ver a mi padrino ahí tirado, un veterano de 39 años, en doble A, de Celaya, todo un caso el ajatoro, todo un caso, por tanto anda mal de la vista, ya no ve de un ojo, lo van a operar. El Ernesto, pues mandaba su séptima, Lalo Correa, llegaba a las dos de la mañana, y me hablaba por teléfono y bajaba, y ya llevaba un vaso de atole, una torta, llegaba el chavo en la mañana con el desayuno, llegaba mi carnal el Tarzán, en paz descanse del grupo La Joya, con el desayuno, a cada rato recibía llamadas de la banda, de mi padrino, de la banda de cuarto y quinto paso, decían, diario estamos en oración, cabrón, diario estás en nuestras oraciones, tu hija va a estar bien, al cuarto día la dan de alta, la dan de alta, pero solamente de terapia intensiva, la pasan a piso, y ahí me quedé, ahí me anexé un mes, y una vez escuché que un padrino dijo, llévate la pinche hacienda a tu casa, no vengas a pararte el culo a la hacienda, porque hay cabrones que se visten hasta de militares, y hasta, ya no mames, ¿qué han hecho con la casa de mi padre, cabrón? No mames, yo creo que toda su puta vida, desde que los reyes no les trajeron los pinches soldaditos de juguete que querían, desde ahí se frustraron los hijos de la chingada, y luego siempre que veían un soldado, lo veían así con tanta ilusión, que quisieron ser soldados, pero nunca lo fueron, y entonces llegan a la hacienda y se ponen unos pantalones camuflajeados, unas playeras camuflajeadas, gorro camuflajeado, no me dan tanta ternura, ay, mis amores, de veras, es que creen que ser soldado de Dios es vestirte de ese soldado, ¿no? Creen que ser del ejército de salvación es servirte de, es vestirte así, no sea payaso, güey, no sea ridículo, hijo de la chingada, normalito, así, yo me acuerdo en aquellos años, mi padrino se ponía una chamarra de cierres de esas rocanroleras, y a la siguiente experiencia, veías a toda la corte celestial, o sea, toda la mesa de servicio con chamarras de cierres, usaba sombrero el SAMU, y a la siguiente experiencia, toda la corte celestial con sombrero, hijos de toda su puta madre, no mames, yo jamás usé una madre de esas, yo siempre iba, como se me diera mi me chingada gana, si algo le puedo agradecer a la vida, alcohólicos anónimos es ser quien soy, yo, no necesito imitar a nadie, no necesito ser como alguien, no quiero ser como nadie, quiero ser Ricardo, nada más, vivir como Ricardo, sentir como Ricardo, y estar con Ricardo, ser yo, nada más, y estar a gusto conmigo, y aceptarme, y hacer un ejercicio para poderme amar, para poderme perdonar, y hacer un ejercicio para reconciliarme conmigo, por mis errores, por mis fracasos, y no juzgarme, no criticarme, aceptarme con todo lo que he hecho, este soy yo, ¿cuál es el pedo? La he cagado, la he cagado dentro de los grupos, sí la he cagado, ¿y cuál es el pedo? que levante la mano quien no lo ha hecho, tú pelón, tú, tú, maldito, no te creo ni madres, y resultó, que una vez, aquella persona que se sintió indigna, aquella persona que se sintió inmerecedora, decía Ángel Iniestra, es estupendo mi Richard, trabaja con eso, mi gran amigo Ángel Iniestra, que te sientes inmerecedor de todo, que sientes que no te mereces nada, que por más que te lleguen las cosas buenas, sientes que no las mereces, porque fuiste un hijo de toda tu puta madre, ¿y qué crees? Que desde el momento en que cruzaste la puerta, fuiste absuelto, el cuarto paso dice otra cosa, pero no se las voy a decir, que desde el momento en que tuviste la buena voluntad, viada para ese chavo, no hay pedo, entonces, ¿por qué tú te juzgas tanto? ¿por qué tú te criticas tanto? ¿por qué tú te exiges tanto? ¿por qué tú no te has podido lograr perdonar? Nadie da lo que no tiene, así es que aquí no venga, a decirnos que quiere un chingo a sus hijos, aquí no me venga, a decir que quiere un chingo a su madre, más bien chingue a su madre, aquí no venga a decir que ama a su familia, aquí no venga a decir que usted es un ser que ha cambiado, porque su cara de perro aplastado dice todo lo contrario, porque su pinche amargura, cuando lo invitamos al aniversario, dice otra cosa, y usted se sube aquí con su cara de verga lavada a decir, hay la vida útil y feliz compañeros, pues cámbiala güey, cambia esa cara pues, quita esa cara cabrón, no compañeros, estas son las mierdas de alcohólicos anónimos, pues no mames güey, a ti parece que te echaron miados cabrón, te sientes el más apestado, el más ojete, el que, el que fondió más culero, y esto se vuelve como una competencia, no, es que yo anduve con los Zetas, usted ni se sabe el abecedario, hijo de toda su puta madre, no, es que yo fui aquel, usted cual fue aquel güey, y vienes a presumir, yo estuve en cana tantos años, cual estuviste en cana güey, estuviste en cana dos meses, tres meses, usted fue de los que se fue a asomar, nada más fue a mear a cana y se salió güey, y dices, no, yo adentro era la mamá, y era quien movía, y acá, y unos kilos, si eras la mamá, pero la mamadora güey, si movías, pero las patas, no mames, compañeros, ya se enfermó la madrina, chale, valió verga, te equivocaste del grupo, madrina, vete a la non, no sé si alguien le escuchó hablar de un lugar que se llama ZO, y si no, pues hay que les platiquen, yo viví siete años en ZO, yo fui de la generación que fundó la Juventus de Turín, y quien sabe de lo que estoy hablando, pues sabe de lo que estoy hablando, y quien no, pues que lo inventen, que lo voy a hacer. Gracias por ver el video.